Voy a salir yo primero ya que me ha tocado en suerte un hombre que anda muy fuerte buen cantor y guitarrero pero como me da el cuero voy a jugarme el honor de argentino y fallador y mostrarle si se ofrece que donde un bueno aparece puede haber otro mejor Me salió haciendo patán creyendo que soy un gringo y me gusta porque el pingo dicen que se ve en la cancha esta va a ser sin revancha sin vedor y sin rayero y a fuerza de ser sincero sería andar con muchacheta pa' que un matungo maceta le gane a mi parejero como soy un hombre criollo de recursos naturales si habla de temas rurales va a meterse en un embrollo me andan sobrando los rollos como lazo en la carneada y aunque usted es pura parada igual que gallo pimeo a juzgar por lo que veo del campo no sabe nada quien juzga por lo que ve y no por las intenciones sufre de equivocaciones que es lo que le pasa a usted si quiere pregúnteme y así le enseño de paso usted dice que es criollazo pero si alma una poesía como pelea en tordería se vuelve puro bolazo preguntar a quien no sabe las cosas que uno ha aprendido es igual que haberse hundido antes de abordar una nave pero lo que aún es más grave no saber guardar distancia la venta de su arrogancia le muestra un mundo imperfecto y no ve su peor defecto que es ignorar su ignorancia se está poniendo nervioso y le contesto al instante que es peor que ser ignorante es pecado y respetuoso por eso cuando lo acoso no sabe a dónde agarrar cuando empezó a improvisar dijo que era hombre campero y ahora ya es un marinero que quiere tragarse el mar yo pienso que el fallador debe ser fiel exponente del pasado y del presente de la vida y del amor debe cantarle al valor cuando pulse el instrumento su canto ser monumento y usted en esta ocasión carece de convicción de seriedad y fundamento su tono es algo agresivo pero igual yo lo perdono pues predicar el encono es de seres primitivos yo quiero ser constructivo encima de esta tribuna y aunque usted no acierta ni una quererlo hacer razonar es lo mismo que intentar pegarle un tío a la luna yo nunca dejo pasar la ocasión de discutir pues pienso que disentir no es lo mismo que pelear y si hay que contrapuntear entonces contrapunteo sepa que siempre peleo pues aquí somos contrarios yo no subo a un escenario para gastarme en floreo subió a darme una paliza igual que a un pingo mañero y al final el trafoguero se le convirtió en ceniza mas como hombre que improvisa le voy a dar la razón porque sin mala intención sin ofender ni enojarse mostró que sabe juzgarse por defender su opinión cuando quiera otra topada como la de estas ocasiones vendré a pulsar su emoción con guitarra templada y he de envolverlo en la armada de mis versos y marrones y yo traeré las canciones orientales de mi raza que serán chispa en la brasa de los antiguos fogones quedó el cordaje vibrando con cada contestación el que tiene una opinión debe cantar opinando yo hace años que ando cantando y hoy me crucé en su camino y así peleando el destino van con su canto rural López Terra, un oriental Carlos Loto, un argentino que mandó el corazón carbón porque no se produce y... !! dejó